hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo subir historias a instagram de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la aplicación de instagram entonces lo que tienes que hacer es seleccionar el símbolo más que estoy señalando en este momento en la parte de arriba entonces te van a aparecer varias opciones en la parte de abajo aparece publicación historia reels entonces vamos a seleccionar la que hice historia entonces acá como están observando ustedes pueden grabar si ustedes quieren o tomar una foto como ustedes deseen entonces en este caso yo le di al botón del medio y tomé una foto entonces si ustedes quieren pueden seleccionar en la opción de los stickers verdad y pueden agregar cualquier cosa que ustedes quieran un gif lo que ustedes quieran un hashtag seleccionan cualquier gif entonces lo que tienes que hacer si quieres colocar letras o textos pues acá escribes lo que tú quieras ustedes pueden arreglarlo como ustedes deseen pueden editarlo como ustedes quieran lo que tienen que hacer es si quieres mandarlo a una persona en particular o varias personas le das acá donde dice enviar a y luego este acá te va a aparecer tus mejores amigos puede enviarlo por un mensaje de texto o compartirlo simplemente seleccionando la primera opción que dice compartir y de allí le vas a dar en yo le voy a decir el listo entonces cuando le den listo de esa manera muy rápida y sencilla estarían compartiendo la historia de instagram de una manera muy pero muy rápida y sencilla bueno mi amigo espero que les haya servido este vídeo yo estoy 100% seguro que sí si lo haces tal y como yo te lo dije pues te va a funcionar así que me despido de ustedes hasta luego